Fue apresado por miembros de la Policía Nacional, el nombrado José Bolívar, acusado de sustraer una motocicleta y cometer otros hechos delictivos en este municipio de San Francisco de Macorís. Al ser cuestionado mientras era conducido al Comando Noreste, niega las imputaciones en su contra. Asegura, tomó prestada la motocicleta. No, no fui yo. ¿Y por qué te acusan? Él me lo prestó, es un primo mío. ¿Él te lo han prestado? Él dice que tú estás acostumbrado a robar en el Madrigal. No, yo nunca había robado en el Madrigal de ninguna parte. ¿Pero él dice que lo conoce a usted? Él es primo mío. ¿Entonces cómo sucedió? Él me lo prestó el motor para ir con una lavadora, que le estaba arreglando una lavadora a su mamá. ¿Y qué pasó con el motor? Yo lo llevé ayer donde estaba el motor. ¿Pero él dice que tú te lo robaste y que lo golpeaste en la cabeza? Mentira. ¿Y apareció el motor? La policía fue allá donde estaba, la haitiana. ¿Dónde era que estaba el motor? Allá en la 17. ¿Pero tú dices que lo había entregado a su propietario? Yo fui para entregarse. ¿Entonces por qué apareció la 17? No, no fue que apareciera la 17. En las próximas horas será sometido a la acción de la justicia. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.